Muy buenos días para todos y para todas. Hoy lunes 25 de julio de 2022, siendo las 9 y 19 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria de la mañana 189. Un saludo muy especial para la mesa directiva, Sara Rencón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula Taborda y a todo nuestro equipo de trabajo del consejo, a nuestra personera Blanca I.M. Echavarría y Juan Carlos Torres Mariano, bienvenidos, gracias por estar en este recinto y ser garante de que aquí se respetan los derechos de las personas y son escuchados. Juan David Cárdenas de la Contraloría, también bienvenido a todas las personas que nos ven por redes sociales, a las personas que nos acompañan en las barras y a los colectivos Hijas de la Débora, Bolívar en Falda, La Mala Madre, Jóvenes Vive, ya están todos los colectivos, los nombré a todos o quedó faltando alguno. Están completos. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a esta sesión plenaria. El día de hoy, rápidamente, les voy a hablar de la iguana. ¿Faltó alguno? Por favor, el derecho a no obedecer de la corporación otra parte. ¿Derecho? A no obedecer. Y también el colectivo derecho a no obedecer de la corporación otra parte. Bienvenida. Hoy, rápidamente, les voy a hablar de la iguana. La iguana es un lagarto de gran porte. Llega a medir incluso dos metros. Se encuentra ampliamente distribuido en el neotrópico y en Colombia se registra en todos los departamentos del territorio nacional. Es un animal robusto, con extremidades bien desarrolladas, que habita una gran variedad de climas y hábitats. Se van desde los bordes de los manglares, cerca de cuerpos de agua y también zonas árdidas y rocosas. Es una especie diurna y su dieta se compone de una gran variedad de material vegetal. Son usadas en su mayoría como fuente de proteína, tanto su carne como sus huevos, sus crías son comercializadas ilegalmente como mascotas. La iguana verde abunda en selvas y orillas de ríos y arroyos de la región neotropical. Están sufriendo una reducción numérica alarmante debido a la caza excesiva, la destrucción de su hábitat y el uso indiscriminado de armas de fuego que han tenido que ver con la disminución de las iguanas. Estos se ven muchos yendo para la costa también, que son vendidas sus huevos. Aquí en Envigado se ven muchísimas, muchas personas las toman como animales de compañía. Son animales que no deben de ser usados para tenerlos en peceras, en espacios muy pequeños. Son animales que tienen que estar en su territorio, en su hábitat. No deben de comprar sus huevos para consumo, su carne, ya que es un animal que es vulnerable. Es un animal que pronto, si se exige así, va a estar en peligro de extinción. Señora secretaria, sírvase verificar el polo nominal. Gracias. 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 de mente abierta y tenemos de pronto algún pensamiento, que en realidad eso no es ni siquiera lo que importa porque nosotros somos los voceros de la comunidad y todos los temas que a nosotros nos pidan ser tratados y escuchados en este consejo van a ser sacados, siempre todo con muchísimo respeto hacia todas las personas, lo primero que les digo a ustedes es que me disculpen que no estoy muy familiarizada por los términos de cómo referirme a ustedes, momento que voy a estudiarlo más para poder, no voy de pronto llegar a irrespetarlos y respetarlas, todo con muchísimo respeto, recuerden que no es lo que nosotros pensemos sino lo que la comunidad piense, porque en realidad aquí recibimos a todos los que quieran exponer su posición por eso se encuentra aquí la personera blanca y nene, donde siempre es garante de que aquí todo va a ser escuchado, respetado y todos los derechos van a ser respetados también. También un saludo al doctor Joaquín Gómez doctor en salud pública, ginecorstendra, bienvenido doctor también aquí al recinto. Señora secretaria comencemos entonces con el orden del día. Primero conversatorio con el colectivo Las hijas de Débora afín de la siguiente presentación. Acciones relevantes de las mujeres teniendo en cuenta con un acuerdo de voluntades con el colectivo Hijas de Débora y la presidente de la Comisión Municipal. Bueno, saludamos a Vanessa Giraldo, Mariana López, Jennifer Mejía, Laura Isabel Giraldo, de nuevo al doctor Joaquín Gómez y van a ser los que van a exponer de nuevo los colectivos Hijas de la Débora, Bolívar en Falta, La Mala Madre, Jóvenes Viven y Derechos a No Obedecir. Les damos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Laura Isabel Giraldo y hago parte de la colectiva Entonete, hijas de Débora. El Consejo de Indigado debería ser un resultado pluralista, donde temas que generan tanta discusión por interrupción voluntaria de un telebarazo deben ser tocados en espacios de diálogo, abiertos a varios puntos de vista con información validada y fidedigna. Pero lo que muchas vimos indignadamente, un 15 de julio fue un espacio unidireccional lleno de desinformación peligrosa, violenta, con una posición única y clara. Ese viernes, el Consejo de Indigado se le olvidó que las mujeres empobrecidas y vulneradas no son quienes van a una clínica para abortar violentamente. Al Consejo de Indigado se le olvidó que solo las mujeres que pueden decir, yo aborté, fue una experiencia violenta y por eso me parece inaudito que otras mujeres aborten, son las mujeres con privilegios étnicos, económicos y sociales. Al Consejo de Indigado se le olvidó que las mujeres gestantes más vulnerables son satanizadas, aisladas e ignoradas sistemáticamente por quienes no están de acuerdo con el derecho a la libertad de decisión. Hoy, 25 de julio, desde la colectiva Las Déboras, junto con el colectivo Jóvenes Vive, La Mala Madre, Bolívar en Falta, el derecho a no obedecer y el doctor en Salud Pública y Gino Comstetra, Joaquín Gómez, venimos a hablar con información validada. Y verás, para hacer pedagogía en un tema tan delicado e importante como la interrupción voluntaria del embarazo. Todo esto con la esperanza de que algún día podamos decir en voz alta que las mujeres que abortamos no somos monstruos, somos el rostro de un acto que refleja nuestra libertad de decisión. Muchas gracias. Muy buenos días, señores concejales y concejadas. Muchas gracias a los colectivos que tuvieron a bien invitarme para hablar de este tema. Un tema que yo sé que es polémico, difícil, doloroso, pero que precisamente por eso lo debemos discutir abierta y ampliamente, para poder tener una comprensión adecuada de toda esta situación. Te pediría el favor, la presentación está en el escritorio. El tema del aborto es un tema que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Las mujeres siempre han abortado. Ha habido épocas de la historia en las cuales las mujeres abortaban sin que la masculinidad y la institucionalidad tuvieran alguna incidencia en ello. Y también, con el devenir del tiempo y la instauración de un sistema que se ha llamado sistema patriarcal, pues ha empezado todo un fenómeno de persecución, criminalización y situaciones que se han convertido en riesgos para la vida de las mujeres. Y eso es lo que yo voy a tratar de abarcar en esta pequeña conferencia. El título de la conferencia es El Derecho a la VIVE, un asunto de salud pública, de justicia social y de derechos fundamentales. La siguiente. ¿Por qué es un asunto de salud pública? Siguiente. Empecemos por esta gráfica que yo creo que es trascendental para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo. La línea azul, con una pendiente muy clara hacia el descenso de 46 hasta 27, es lo que ha ocurrido en los países desarrollados que han legalizado el aborto y han implementado medidas educativas para que las mujeres conciban con responsabilidad y si por algún motivo quedan en embarazo y no lo desean, no lo pueden llevar adelante o está corriendo peligro su vida o han sido víctimas de alguna violación, pues puedan acceder a los servicios de salud y terminar con la gestación. Entonces, en estos países la disminución ha sido sustancial desde los años 90. Aquí esta gráfica llega hasta el 2014. Estamos esperando un próximo informe de la Organización Mundial de la Salud, pero es muy factible que esa cifra siga disminuyendo. Por el contrario, los países de América Latina y el Caribe tenemos en común que hemos criminalizado el aborto, tenemos leyes restrictivas, a pesar de que eso ha venido cambiando en los últimos años, como ustedes se han podido dar cuenta por los medios de comunicación y ustedes ven que la línea gris, que es la primera de arriba, América Latina ha venido con un aumento en las cifras de aborto. Entonces, esto lo que nos indica es que independientemente del lugar del mundo, las mujeres recurren al aborto. A veces lo hacen de manera legal, teniendo todas las garantías para su salud y esto lleva a una disminución franca en el número de abortos, porque hay una mayor responsabilidad de las mujeres y sus compañeros y se producen mucho menos abortos legales. En cambio, en los países donde hay leyes restrictivas, como América Latina, pues ustedes ven el aumento. Siguiente. Es un asunto de salud pública porque, miren esto tan dramático, el 20 al 30% de las mujeres presentan inflicciones importantes de los órganos pélvicos cuando se someten a un aborto inseguro. 8 millones sufren complicaciones que requieren atención médica y estas atenciones médicas, pues obviamente tienen un costo que van en detrimento de otras atenciones médicas. Se estima que en el mundo mueren 47 mil mujeres al año a consecuencia de abortos clandestinos. En América Latina, la letalidad es de 30 por 100 mil nacidos vivos, o sea, de cada 100 mil mujeres que tienen un hijo vivo, 30 fallecen a consecuencia del aborto. Y en la última está Colombia, que tiene una mortalidad por aborto de 5.3 por cada 100 mil nacidos vivos, esta cifra es del año 2020. Esto quiere decir que más o menos 40, 45 mujeres en Colombia mueren cada año a consecuencia de abortos clandestinos, a pesar de que Colombia desde el año 2006 tiene una sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto. Entonces, todo esto nos indica que efectivamente hay un problema grave de salud pública y un consumo de recursos de la salud para situaciones que deberían estar resueltas de otra manera y esto tiene un impacto innegable en la salud y la vida de las mujeres principalmente. Es un problema de salud pública porque la magnitud de su ocurrencia y las consecuencias en la vida y la salud de las mujeres son evidentes, ya les mostré las cifras anteriores, pero adicionalmente en temas de morbilidad, o sea, de enfermedad causadas por abortos inseguros son muy importantes. Se calcula que hay más de 300 mil abortos clandestinos al año en Colombia, aun cuando hay otra cifra que dice que son 400 mil, estos son estimativos porque siempre son estadísticas muy difíciles de conseguir y hay que recurrir a los estimativos y se calcula que hay en el mundo 2.793.412 abortos por año, esto quiere decir casi 2.800.000 abortos por año en el mundo. El 30.3% de las colombianas entre 15 y 55 años que han estado embarazadas alguna vez han recurrido a un aborto. Entonces miren que estamos hablando que el 30% de la población femenina en algún momento por algún motivo ha tenido que recurrir al aborto y se estima que casi el 60% de los casos de aborto que llegan a las ITS son abortos inducidos, o sea, no son abortos espontáneos. Siguiente. Obviamente siempre se habla de que, o mejor dicho, las personas antiderechos que no son prohibidas, porque nosotros también somos prohibidas, nosotros estamos convencidos que una vida digna es fundamental para todos los seres humanos, son antiderechos, y los antiderechos manifiestan que hay graves consecuencias psicológicas, que hay graves consecuencias físicas, lo cual todo es absolutamente falso, porque hay estudios suficientes que demuestran que las alteraciones a la salud mental causadas por un aborto practicado en condiciones seguras son mínimas y cuando queda alguna secuela psicológica usualmente se debe a un proceso previo que esta mujer traía y que la lleva a que tenga esta consecuencia, pero la gran mayoría de las mujeres no presentan ninguna consecuencia adversa para su salud mental y mucho menos para su salud física. De hecho, el tener un parto normal representa cinco veces más riesgo de tener alguna complicación que cuando se practica un aborto en condiciones seguras. Entonces, lo que estamos hablando acá, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con el tema del aborto, eso sería camino de ver secundario, es si las mujeres que están abortando las vamos a atender en condiciones seguras en nuestras clínicas o hospitales o vamos a permitir que se compliquen y las vamos a criminalizar. Y yo creo que ya estamos en el siglo XXI y creo que esas políticas de persecución, de castigo no han tenido efecto y los abortos se siguen presentando. De hecho, los abortos se presentan independientemente de la condición social de la mujer, independientemente de la raza, de la creencia religiosa. O sea, es una decisión absolutamente pensada que va mucho más allá de todos estos, digamos, ámbitos donde habitan los seres humanos. Y definitivamente, pues, las secuelas ecológicas son mínimas y no se puede hablar de que el aborto tiene consecuencias graves para la salud de las mujeres. Doctor, me disculpa la interrupción. Señora secretaria, a favor, tener presente al concejal David Londoño Arroyano. Continúe, doctor. Muchas gracias. Y lo que les mencionaba, el costo del aborto para el sistema de salud es supremamente importante. Hay aquí algunas cifras y hay un tema que es preocupante porque el costo de la oportunidad por atender a una paciente de aborto incompleto o inducido es el de dejar de atender aproximadamente a 10 pacientes que pudieran acceder a servicios seguros. Entonces, la atención de una sola mujer que se practica un aborto clandestino e inseguro, ese dinero que invertimos ahí se podría invertir para atender a 10 mujeres que tendrían un aborto legal, seguro y sin complicaciones. Adicionalmente, el costo diario del tratamiento de las complicaciones del aborto equivale a más de 7 veces el presupuesto anual por habitante del Ministerio de Salud. Y, yéndonos a cifras de otros países, pero con alguna semejanza con Colombia está que el costo promedio de un aborto inducido en condiciones inseguras y con complicaciones por infección en un hospital de Nigeria fue de 223 dólares, mientras que el ingreso mensual promedio de la población nigeriana es de 45 dólares. Si los abortos fueran legalizados costarían alrededor de 5 dólares por caso. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de los recursos económicos también hay un gran desperdicio de recursos al criminalizar o al perseguir el aborto. Pero adicionalmente es un asunto de justicia social y aquí voy en sentido ascendente. Estoy partiendo de los datos más, no menos importantes, pero diría yo no tan trascendentes. Aquí hay un tema de justicia social y siguiente y este entrecomillado es importante, dice la opción de mantener vigentes disposiciones que penalizan la práctica del aborto consentido en nuestros países, me estoy refiriendo a Latinoamérica, es doblemente discriminatoria por cuanto lesiona la autonomía, los derechos humanos y la libertad fundamental de todas las mujeres o porque afecta de manera diferente a las mujeres según sus recursos económicos, educativos, de vivienda, etcétera, discriminando a aquellas que por falta de medios o con visiones suficientes se ven obligadas a recurrir a un aborto inseguro con la cual se violenta el principio de justicia e igualdad. Es innegable. Ahora, cuando una mujer decide abortar y pertenece a un estrato socioeconómico alto de la sociedad, esta mujer logra su objetivo sin mayores dificultades porque tiene los recursos económicos para pagar por el servicio. Cuando una mujer pobre recurre a un aborto, decide recurrir a un aborto, se encuentra con todas las dificultades que la sociedad depone. Termina en un aborto inseguro, termina complicada, con alguna frecuencia termina muerta y queda una familia sin una mujer que frecuentemente es cabeza de familia. Entonces, evidentemente, hay un problema de justicia social. Sigamos. Pero, también, es un asunto de derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos por la Organización de Naciones Unidas como derechos humanos. Ese es un primer elemento. Sigamos. Y, nos encontramos acá con que la evolución de los derechos humanos y los derechos sexuales y derechos reproductivos pues es una historia muy larga. Arranca desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 luego de la Segunda Guerra Mundial. Está también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Está la Convención de Derechos Humanos de Viena. Está la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo del año 94 que fue un hito histórico donde por primera vez digamos que se proclamaron los derechos sexuales y los derechos reproductivos y que fue una gran confrontación con la Iglesia Católica que hacía parte de dicha reunión. Estos derechos fueron ratificados en la Convención de Beijing, en la Convención de la Mujer de Beijing en el 95 y obviamente digamos el gobierno colombiano le ha tocado acoger los derechos sexuales y reproductivos no por una discusión democrática en el Congreso de la República desafortunadamente sino por una sentencia de la Corte. Esto simplemente lo que refleja es que a Colombia y a los colombianos y colombianas nos hace falta mucho tiempo para llegar a discutir los temas que son fundamentales para las personas y para las mujeres en particular. Adelante. Obviamente el aborto pues es un asunto de derechos humanos porque debemos repensar la sexualidad y la reproducción desde perspectivas que amplían y profundicen las nociones de igualdad y libertad de todos los sujetos aportar sustancialmente a la tarea de democratizar nuestras sociedades y al modo en que tenemos que volver a pensar su organización. Yo creo que en este momento Colombia está en un punto histórico con el cambio de gobierno y yo creo que habría que repensar las cosas de otra manera y obviamente cuando estamos hablando de aborto y de criminalización estamos violando el derecho a la libertad de la mujer estamos violando el derecho a la igualdad el derecho a la vida el derecho a la salud el derecho a la integridad y el derecho a la no violencia contra las mujeres y las niñas. Siguiente. El reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el orden internacional y en la constitución nacional implican una responsabilidad para el Estado en materia de políticas públicas y avances legislativos que promuevan y garanticen el ejercicio de dichos derechos y aquí tenemos un grave problema como colombianos la corte desde la sentencia C355 del año 2006 y que ratificó en la sentencia 055 de este año y ha pedido al Congreso de la República que legisle sobre estos temas y el Congreso por múltiples motivos nunca a legislador frente a este tema entonces obviamente nos toca viarnos por la sentencia de la corte y como dice en el ítem que sigue pues la sentencia se ha pronunciado múltiples veces más de 22 veces primero emitió la sentencia del 2006 después hubo alrededor de 21 a 22 sentencias ratificando lo que decía la sentencia del año 2006 y recientemente acaba de emitir otra sentencia donde permite el aborto sin ninguna restricción para las mujeres hasta las 24 semanas de gestación lo cual implica muchas cosas la principal es que le da a la mujer el reconocimiento de que ella es dueña de su cuerpo y ella puede tomar decisiones sobre su cuerpo pero en segundo lugar le transmite una enorme responsabilidad porque abortar no es gratificante para nadie no es gratificante para la sociedad no es gratificante para la mujer entonces esas ideas o esos mitos fantasiosos de que es que las mujeres se planifican abortando es una gran mentira hay múltiples estudios que demuestran exactamente lo contrario tomar la decisión de abortar es una decisión supremamente difícil donde se ponen en juego múltiples factores y cuando la mujer decide abortar es porque no tiene otra salida no hay otra posibilidad entonces el entender estas sentencias el reconocer estos derechos y el legislar sobre ellos pues sería fundamental que se hiciera en Colombia y que se hiciera desde un ámbito democrático como sería el Congreso de la República siguiente y simplemente para mencionar tres o cuatro cosas sobre las técnicas de la interrupción voluntaria del embarazo porque aquí no se decapita nadie ni se hacen prácticas que yo sé que están difundiendo en los colegios y yo sé que los grupos antiderechos han producido material dramático que no es para nada agradable y yo quiero clarificar varias cosas primero la interrupción voluntaria del embarazo cuando se hace por medios farmacológicos o sea tomando medicamentos no importa en este momento decir cuáles se puede hacer entre la semana 1 y la semana 12 de gestación según la última norma sacada por la Organización Mundial de la Salud y aplicada en nuestro país entre la semana 1 y 15 también se puede hacer un procedimiento que se llama aspiración manual la endoterina es una aspiración del contenido uterino es un procedimiento que se hace con anestesia local y que tiene muy pocos restos cuando estamos hablando de la semana 15 a la semana 20 lo que se hace es una inducción y evacuación o sea la mujer se hospitaliza se le dan medicamentos se desencadena actividad uterina el útero se contrae expulsa el producto y ahí termina el proceso y cuando es superior a 21 semanas es necesario primero hacer algo que se llama asistolia cardíaca fetal es aplicar un medicamento en la circulación del feto que causa una muerte instantánea del mismo y luego se hace una inducción y una evacuación es muy importante tener presente que el 80% de los abortos ocurren en las primeras semanas de gestación el otro 19% ocurren hasta la semana 20 y solo el 1% de esos abortos ocurren después de la semana 21 de gestación ¿qué media esto? la información la comunicación el acceso expedito en mi trabajo de investigación para graduarme del doctorado en salud pública mi trabajo fue sobre interrupción voluntaria luego de las 24 semanas y lo que nos encontrábamos desafortunadamente es que un grupo muy importante de estas mujeres llegaban a esta edad estacional por trabas del sistema de salud por no darles la autorización para el procedimiento para imponer una serie de barreras que hace que el proceso se retrasa entonces si educamos si hacemos conscientes a nuestras mujeres a nuestras jóvenes a nuestros jóvenes de la responsabilidad de la reproducción y si además les brindamos un acceso expedito para cuando requieran por algún motivo terminar con una gestación estaríamos disminuyendo complicaciones estaríamos disminuyendo mortalidad estaríamos respetando la decisión de las mujeres estaríamos respetando los derechos humanos yo creo que esta es una visión que me parece muy importante presentárselas a ustedes porque ustedes son digamos los representantes de la comunidad como lo dijo la concejala y yo creo que si bien la comunidad tiene diferentes visiones sobre este tema yo creo que hay que adoptar una posición que los incluya a todos y no adoptar una posición que segregue y discrimine a una parte de la población yo creo que es hora de aprender de estos hechos y es hora de avanzar en crear una sociedad mucho más justa y democrática que permita que las mujeres tomen decisiones ustedes saben que nuestra sociedad y específicamente pues Latinoamérica pero no exclusivamente en Latinoamérica ha sido una sociedad donde la mujer ha ocupado un segundo lugar la mujer siempre está al mando del mandato masculino afortunadamente esto ha venido cambiando y yo creo que nos falta dar el paso definitivo y el reconocer que las mujeres son tributarias de ejercer sus derechos igual que los hombres a ningún hombre nos gustaría que nos obligaran a hacer algo que no queremos hacer pero las mujeres si se tienen que aguantar a hacer algo que no quieren hacer como tener un hijo en condiciones muchas veces dramáticas en condiciones que no les permiten darle unas buenas condiciones de vida y estos chicos y chicas frecuentemente son sometidos a violencia intrafamiliar y a tratos delibrantes que van en contra de lo que ha dicho las he dado los tratos discriminatorios contra las mujeres y los niños yo dejaría ahí muchísimas gracias y bueno después podemos hablar al respecto muchas gracias bueno buenos días les presento mi nombre es Mariana López yo soy estudiante de la Universidad de Antioquia dedicada sobre todo al trabajo colectivo feminista el día de hoy mi representación de jóvenes vive somos una buena idea para la interrupción voluntaria del embarazo tenemos sobre todo incidencia en el oriente antioqueño y en el Valle de Aburrán en principio pues deseamos agradecerle a las compañeras de la colectiva hijas de Débora por la invitación y por compartir este espacio con otros colectivos teniendo en cuenta la importancia del mismo y la necesidad de evidencia de contrarrestar la información difundida en la sesión número 81 del 15 de julio del presente consejo que además de carecer de sentencia no busca informar sino infundir temor por lo que se considera fundamental realizar un ejercicio de confrontación y de correcta difusión de la información en primer lugar tenemos como contexto normativo que actualmente en Colombia el aborto se encuentra despenalizado hasta la semana 24 sabemos que fue despenalizado pues habitante obrero por la sentencia 355 de 2022 cabe aclarar que luego de la semana 24 el aborto continúa despenalizado en tres causales que fue la sentencia del 2006 como decía el señor Joaquín ahorita y algo que es importante solo el 1% de las mujeres abortan luego en la semana 20 de gestación para que tengamos eso en cuenta y no caigamos pues como en el error de generalizar en este aspecto la parte constitucional en estas sentencias realiza un esfuerzo documentativo que toca temas fundamentales en cuanto a la interrupción de la vida del embarazo y su acceso a esta esto teniendo en cuenta que el desarrollo de este derecho ha sido en su mayoría un desarrollo jurisprudencial e internacional pues como bien se mencionó en la sesión anterior la normativa colombiana se encuentra parte fundamentada de los tratados internacionales ratificados por el Congreso sin embargo al mencionar únicamente la Convención Americana de los Derechos Humanos se ha dejado que el contexto social y político actual ha evolucionado por lo que se han ratificado diversos tratados que han sido usados por la Corte para proponer estas sentencias y su amplia línea presidencial como los otros que nos nombraron el señor Joaquín sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en consecuencia con lo manifestado en la sesión pues como nombrado del 15 de julio si bien es cierto que la constituyente del 91 no consideró ya sea por el contexto social o político de la época la especialización del aborto actualmente la Corte ha venido transformando la configuración normativa de la mano de una transformación social y política en segundo lugar resulta irresponsable hablar y defender un mensaje de terror al referirnos a la interrupción voluntaria del embarazo como un acto de asesinato y muerte puesto que ello genera un ambiente de desinformación y pánico que repercute sobre todo a las mujeres que cuentan con menos acceso a la información oportuna y veraz además de generar un señalamiento y una revictimización que afecta a las mujeres y personas gestantes que desean acceder a este derecho además se estaría desconociendo el desarrollo jurisprudencial que se ha hecho alrededor de la vida como un bien jurídico el cual en palabras de la Corte se debe proteger en todas las etapas de su desarrollo pero no necesariamente con la misma intensidad de allí que la protección de la vida en estación como finalidad constitucional imperiosa incluso mediante el derecho penal también debe ser gradual e incremental esto lo que nos quiere decir es que la Corte al finalizar el aborto no elige una vida o la otra sino que hace una vulneración de qué derechos se encuentran como en juego y no elegimos cuál es más importante sino que empezamos a buscar alternativas para no sacrificar derechos de una parte o de la otra en consecuencia pues esta decisión la Corte también nos trae unos conceptos muy importantes que se deberían tirar en cuenta sobre todo al precisar las palabras de la doctora Daisy Álvarez Toro directora de la Red Provinia de la TAM ella en la sesión del 15 de julio afirma que lastimosamente la decisión es solo de la mujer al referirse que los hombres o los padres no pueden interferir en esta decisión de interrumpir o no el embarazo y ella afirma eso desconociendo que esta decisión de subir la maternidad es y debe ser exclusiva de las personas en estado de estación la Corte en su sentencia 055 2022 afirma que esta decisión es exclusivamente de la persona de estación porque está vinculada al sistema de valores personales y convicciones éticas y religiosas de quien puede estar y constituye una de las principales expresiones de la naturaleza humana tanto quienes decían hacerlo como quienes no la ejercen está ejerciendo su libertad sexual y reproductiva y aparte de eso nos trae tres conceptos que a mi forma de ver son fundamentales por los cuales ellos dicen que la decisión de asumir la maternidad debe ser y es exclusivamente la persona en estación ellos nos dicen que es una decisión personalísima porque impacta el proyecto de vida de la mujer niña adolescente o personaje instante que decide continuar y llevar a término un embarazo no solo durante el periodo de gestación sino más allá de él también aparte nos dice que es una decisión individual por el impacto físico y emocional que supone el desarrollo de la gestación en su experiencia vital y su propia existencia también nos dicen que es una decisión intransferible porque la autonomía de la decisión de asumir la maternidad no puede ser trasladada a un tercero y todo eso fundamentado en los otros dos conceptos es una decisión que afectará directamente a la persona en gestación así que sí en algo todo la razón la doctora de ese y es que lamentablemente la decisión es exclusivamente de la madre o personal instante porque esa es la única que la afecta directamente y por último resulta necesitar aclarar que la corte se manifestó sobre la decisión del aborto esa aclaración se da en la sesión anterior en la intervención se dijo que la corte falla de esa manera porque el congreso más que mantener un silencio había fallado en contra de lo que la corte quería ¿cierto? entonces esta aclaración se da la corte falla sobre la expectación del aborto por un silencio legislativo y una omisión por parte del congreso que se da de acuerdo a lo que dijo pues el señor Joaquín desde la sentencia 355-2006 en la cual se exhorta al congreso pues a realizar unas acciones pendientes a la educación sexual y la educación integral pendientes a prevenir los embarazos adolescentes o los embarazos no deseados a que todas las mujeres o personas del territorio tengan acceso a métodos anticonceptivos y que el aborto se use como última opción en todos estos casos sin embargo el congreso ha decidido como dice el señor Joaquín por muchísimas razones no legislar en aspecto entonces también ser muy cuidadosos respecto a la corte no legisla no se toma atribuciones en OEB sino que la corte se manifiesta con su carácter de garante y protector de los derechos fundamentales consagrados en la carta constitucional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano esta decisión es un reflejo de la participación social y política de los movimientos de mujeres y colectivas feministas que han motivado y presionado para que nuestros derechos sean respetados e incluidos en el orden normativo eso no solo en Colombia ya que esto es una lucha no nacional sino mundial como se puede observar en Argentina que se espializó el aborto desde el año 2020 hasta la semana 14 en México desde el 2007 hasta la semana 12 en Uruguay en el 2012 hasta la semana 12 y de la misma manera en países como Holanda Australia Gran Bretaña Alemania España India y Canadá estos países cuentan con una espinalización entre la semana 20 y la semana 24 esta representa un avance en términos de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos además de devolvernos la soberanía sobre nuestros cuerpos y la capacidad de decidir esto de la mano de una concepción de un Estado social y democrático de derecho en el cual la maternidad no puede ser un castigo sino una meta en el proyecto de vida de una mujer que tiene la posibilidad de decidir sobre su cuerpo en resumen y lo que quiero manifestar en ese último párrafo es lo que tanto hemos escuchado que la maternidad será deserada o no será y jóvenes viven pues les agradecer por este espacio y a todos los que nos han escuchado con atención y respeto Buenos días para todas y todos mi nombre es Vanessa Giraldo Martínez psicóloga feminista creadora de La Mala Madre y vengo en representación de la colectiva Bolívar en Falta bueno yo voy a como voy a explicarles mi experiencia como mujer que lleva acompañando aproximadamente cuatro o cinco años abortos de varias semanas gestacionales como mujer que materna tengo una hija de ocho años y tengo un hijo de seis años entonces sobre mí está la experiencia de lo difícil que es maternar y de lo que implica mis maternidades no fueron planeadas mis maternidades fueron elegidas pero también es de lo que implica porque acompaño mujeres a las que se les ha obligado a parir a las que se les ha obligado a maternar y como eso impacta de manera negativa no solo en el proyecto de vida de las mujeres que maternan sino como nos lo decía Joaquín anteriormente para los niños y niñas que no están siendo amados cuidados y protegidos a mí no me gusta el término pro vida yo me paro desde una postura un poco más radical y les llamo pro parto porque la mayoría de ellos y ellas están muy pendientes de que las mujeres podamos ser unas incubadoras pero cuando hemos parido pues no tanto me parece muy peligroso cuando empiezan a hablar de los efectos en la salud mental de las mujeres que han decidido sobre su cuerpo diciendo que estas tienen unas consecuencias negativas y que terminan con depresión con ansiedad que terminan probablemente suicidadas primero eso no es cierto un aborto feminista un aborto elegido no tiene esas consecuencias en la salud mental de las mujeres tiene más consecuencias en la salud mental física económica social y sexual de las mujeres una maternidad obligada tenemos que partir del hecho de que en Colombia el 70% aproximadamente de los hogares están constituidos por madres cabezas de hogar a las mujeres que maternamos se nos señala mucho cuando salimos a trabajar y dejamos los niños y las niñas en la casa cuando somos nosotras las que estamos criando pero no se señala al hombre que aborta abandonando ese debería ser también un cuestionamiento que se debería ser que los hombres tienen permitido abortar de manera simbólica y socialmente nadie los está gustando las mujeres cuando maternamos aproximadamente retrasamos nuestra vida laboral profesional y económica 15 años 15 años separa el proyecto de vida de una mujer qué implicaciones tiene eso para la economía de los países qué implicaciones tiene eso para el desarrollo personal de las mujeres yo soy estudiante en segundo semestre de una maestría en la educación y derechos humanos en la universidad autónoma latinoamericana y estoy investigando sobre violencia ginecostética dentro del estado de la que estoy realizando encontré un estudio que se hizo en donde se determinaba como cuando las mujeres pilas las mujeres que maternamos tenemos estudios en posgrados o terminamos nuestras carreras impacta en el desarrollo académico de los niños y las niñas porque somos las mujeres las que aún cuando estudiamos y trabajamos por fuera del hogar seguimos cuidando entonces para mí es muy importante que entendamos o que empiecen a cuestionarse las personas que nos están escuchando que la maternidad no puede ser una cuestión que se ponga en debate ante personas que no están ejerciendo esa maternidad y tampoco debe empezar con la desinformación de que cuando una mujer está eligiendo libremente sobre su corporalidad sobre parir o no parir sobre cuidar o no cuidar lo hacen desde un profundo análisis de Joaquín nos decía claramente antes que una mujer hay como un mito popular que las mujeres como que quedamos embarazadas el parche más bacano es vamos a abortar todas juntas porque esto es maravilloso no las mujeres cuando decidimos abortar lo transitamos desde una pregunta muy personal porque la que pone el cuerpo para parir para gestar para cuidar y para abortar somos nosotras y las mujeres que a su alrededor nos acompañan es muy importante también que entendamos que la salud mental de las mujeres que maternan o que no deciden maternar no es puesta a consideración sino hasta que la mujer decide abortar es muy particular por ejemplo que cuando una mujer tiene un aborto espontáneo a esta mujer se dedica pero no pasó nada tranquila mi Dios sabe porque hace sus cosas de todas maneras todavía no había nacido pero cuando las mujeres elegimos es tan fuerte que desde la psicología eso se conoce como duelo desautorizado es tan fuerte que cuando una mujer tiene un duelo perinatal o una pérdida gestacional de un embarazo que deseaba no les entrega el efecto en muchas ocasiones pero si nosotras decidimos abortar si nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo ahí si nos están juzgando y ahí si les importa la salud mental creo que también es muy importante poner en la discusión como afecta una maternidad obligatoria el cuidado de los niños y las niñas porque no solo se nos está obligando a gestar no solo se nos está obligando se nos está obligando a renunciar a los estudios porque las instituciones universitarias no tienen guarderías se nos está obligando a renunciar a nuestros trabajos porque no hay guarderías en los trabajos porque no hay salas de lactancia en los trabajos se nos está obligando a cuidar a alguien que no queremos y eso tiene un impacto tremendamente negativo en los niños y las niñas cuando están creciendo porque no hay nadie que sustituya nos han vendido este mito que el amor de las madres es lo único lo fundamental que se siente no ser amado por la mamá que se siente no haber sido deseado las estadísticas son claras y nos muestran que cuando los niños y las niñas son obligadas a nacer la probabilidad de que haya negligencia en el cuidado es mucho mayor la probabilidad de que haya violencia física mental emocional psicológica en todos sus aspectos es tremendamente mayor eso como impacta la sociedad como impacta la sociedad entendiéndose que la mayoría un 45% de los embarazos entre los 15 y 39 años no son deseados y de los embarazos entre los 15 y 19 años el 70% no es deseado y muchas veces entonces la pregunta es pero es que porque no se cuidan pero es que porque lo uno porque lo otro yo he acompañado interrupciones de mujeres que tienen la ligadura de trompas y que sus parejas tienen la vasectomía lo único necesario para quedar embarazadas es tener relaciones sexuales para disfrutar es lo único que se necesita he tenido mujeres que han quedado embarazadas teniendo doble método anticonceptivo entonces poner la discusión en que si se están cuidando o no en donde las mujeres tradicionalmente hemos sido las que hemos estado a cargo de la salud reproductiva estando en pareja y no nuestros compañeros es tremendamente irresponsable porque no solo se nos está obligando a gestar a parir a cuidar sino que inmediatamente se quita toda responsabilidad del autocuidar cuando los hombres también tienen una responsabilidad con lo que decía María ahorita yo no digo que lamentablemente y sé que estaba citando lamentablemente las mujeres son las que deciden gracias a la vida somos las mujeres las quienes decidimos quiero que tengan en cuenta que la mayoría de las personas que estamos acá somos nietos de mujeres violadas y eso tiene que estar ahí nuestras abuelas no quisieron parir y embarazarse en medio de la dieta nuestras abuelas no quisieron tener 10 12 13 hijos 13 hijas a nuestras abuelas a nuestras bisabuelas las obligaron a parir nuestras abuelas no quisieron quedar embarazadas a los 13 años de un hombre de 25 30 ninguna niña ninguna mujer debería pasar por algo tan y es considerado una tortura como un embarazo no deseado entonces les agradezco por el espacio que el pregunta que tengan con mucho gusto se la resuelta yo me voy a parar porque tiene mucho frío y les voy a contar algo muy personal que nunca había hablado en voz alta que había escrito que había procesado con amigas pero que nunca había hablado en espacios donde sé que probablemente voy a ser juzgada ¿qué te sientes? ok ah me quiero mover yo soy Jennifer Giraldo soy una mujer joven y picadeña y yo aborté porque las mujeres abortamos sea legal sea legal o ilegal sea por sea aunque exista este terrorismo psicológico de mutaciones que nos quieren mostrar como monstruos que nos quieren hacer y señalar como asesinas que les dicen a las niñas y a las mujeres que cómo se nos va a ocurrir hacer eso cómo se nos va a ocurrir decidir sobre nuestros cuerpos y quiero contarlo porque cuando lo hice hubo otra mujer que me lo contó y que me permitió no sentirme como la sociedad nos ha querido hacer sentir yo aborté porque como ya mencionado podemos quedar embarazadas así planifiquemos así el hombre tenga la anectomía la ligadura de trompas y yo quiero mencionar es que mi método de planificación ha sido el condón porque las pastillas o las formas de inyectarse hormonas mi cuerpo las ha rechazado por eso decidí como mujer educada gracias a la vida darle también la responsabilidad descuidarse al hombre a través del condón y nunca me había fallado pero pasó y aborté pero aborté teniendo educación sexual muy valiosa que me permitió conocer mi cuerpo y saber en qué momento algo estaba pasando en él y por lo tanto me di cuenta muy pronto al tener tan bien acceso a información que eso me hace privilegiada pude ir a pro familia y también pensaba ¿por qué no lo hice en mi hogar? ¿por qué si voy al hospital Manuel Uribe Ángel como lo han relatado algunas mujeres no fui porque pude haber sido juzgada porque alguien pudo haber interferido en mi decisión por lo tanto accedo a pro familia y a una red de mujeres asombrosas que me acompañan y que me dan opciones las parceras se encargan de acompañar a esas mujeres sobre todo rurales y que no tendrían el dinero de pagar un aborto por lo tanto no decidí hacerlo con los parceros y me fui para pro familia como dije en pro familia llego y entro a un consultorio donde nadie me juzga me preguntan ¿por qué no deseo ser madre? ¿o por qué deseo abortar? mejor fue la pregunta y yo simplemente digo en estos momentos de mi vida no deseo ser madre me sentí en libertad absolutamente tranquila y consciente en mi decisión aborté con pastillas acompañada de amigas de mujeres no fue doloroso no fue traumático no tengo secuelas físicas ni mentales ahorita mencionaba lo del método de planificación y resulta que es que la medicina tampoco ha sido pensada para nuestros cuerpos para cuando incluso es algo supernovedoso ver que hoy se está pensando la planificación para el hombre pero para nosotros no quería decir eso antes de continuar pero como les decía mi aborto fue tranquilo fue en medio de la libertad que me permitió mi derecho a decidir y que hoy quiero poder acompañar a las mujeres que deciden tomar esta decisión y que como hemos dicho no es fácil porque no se trata de simplemente tengo una relación sexual voy a aborto voy a aborto cada vez entonces que que toque hacerlo no es así yo ojalá no tenga nunca que abortar pero si en otro momento no es el ser padre que bueno que está mi derecho a abortar como les dije y quiero repetirlo no tengo secuelas físicas ni mentales yo no escucho cosas mi periodo incluso está mal regulado pero hay que dejarle satanizar hay que dejarle decir que abortar es algo malo porque lo hemos hecho históricamente y lo seguiremos haciendo y yo desde el privilegio aborté de esa manera y quisiera que todas las mujeres lo pudiéramos hacer de la misma forma muchas gracias pero ya que todos hicieron su intervención deseo preguntarle a los funcionarios si tienen alguna pregunta o alguna intervención para hacer el día de hoy le damos el uso de la palabra a Efraín Chiberri muchas gracias señora presidente un primer el uso de la palabra un punto especial para la presidenta primera para los más no para más más para las personas que nos siguen a través de las redes sociales que nos están en las 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 invitadas especiales porque no nos acompañan esta conferencia a ver tema yo quiero anunciar que no soy muy pensado en este tema pero escuchando al médico realmente me causa impresión porque estamos frente a un tema de salud pública bastante grave que la sociedad realmente desconoce y este es el punto de vista donde tenemos que comenzar a hacer ese trabajo de educación y de promoción de las gentes frente al derecho al aborto y no solamente frente al derecho sino al establecimiento de una salud pública que atienda esta situación porque de no ser así no solamente se están perdiendo vidas que son muy importantes sino que también se están generando unos cortos económicos y sociales demasiado altos por falta del establecimiento de la política pública del derecho pero aquí hay algo más es que yo pienso que en Colombia si ha existido voluntad en que el aborto realmente se haga por la vía legal y por las condiciones de salud que se requieren pero hemos tenido un problema me parece a mí que no ha dejado avanzar sustancialmente en los procesos es la creencia en los cultos religiosos ustedes pueden darse cuenta cuando algunos de nuestros legisladores han hecho el debate en el Senado como se han venido las condenas públicas no hablo solamente de la iglesia católica hablo de los cultos religiosos como se hacen las condenas públicas como se exponen a nuestras personas que hablan del tema al escargo público así de sencillo como lo acaban de decir ustedes como si eso fuera un delito como si eso se tratara de un asesinato como si eso se tratara de un pecado mortal del pecado mortal que pues que no sé qué será pecado mortal entre otras cosas porque yo tengo pues unas creencias religiosas muy muy diferentes a muchos respetando pues las de los demás y es ahí donde pienso que no hemos avanzado demasiado pero bienvenido a la discusión bienvenido al debate puede ser que el consejo si nos hayamos olvidado puede ser que nosotros no hemos estado tan metidos en el tema pero porque tampoco haya llegado aquí quien nos dijera que es lo que realmente está pasando hoy nos toca y nos toca a mí me toca lo que lo que hoy están diciendo y me preocupa que hablar de 45 más muertes al año por otros inducidos de manera clandestina y no recomendados médicamente es muy grave decir que más de 40.000 abortos médicos se pueden practicar en Colombia eso es grave como les parece y sin los medios médicos sin los medios de salud grave o sea que estamos realmente que la corte haya desgraciado es un paso importante es el primer paso porque de ahí parte que ya existe el derecho y al existir el derecho lo que tenemos que hacer es trabajar frente a cómo el ministerio de salud de Colombia va a atender la problemática de salud pública que es el aborto clandestino inducido y decir que en Colombia las mujeres que tienen poder económico si las atienden pues claro porque tienen con qué pagar y porque van a la clínica particular donde pagan todos sus servicios pero eso es una minoría frente a la mayoría de las mujeres que son mujeres de escalos recursos económicos y es verdad y eso ayuda también no solamente a que la mujer tenga más libertad a que haya más integración de la familia sino que ayuda a una población sana eso ayuda a que se genere una población sana si uno va por ejemplo a los países donde está legalizado donde científicamente y médicamente se atiende el aborto podemos ver que las poblaciones son poblaciones sanas no vamos a encontrar todos estos fenómenos que encontramos en los países de Latinoamérica y en Colombia en nuestro caso como el que hay en los países donde realmente está legalizado no vemos tanta deformación de seres humanos no vemos tantos problemas psicológicos que es uno de los fenómenos más graves entonces ahí está el tema en discusión pero como vuelvo y repito aquí el tema de discusión grande es con los puntos religiosos que han sido los que con todo respeto han impedido que este proceso avance médica y científicamente más y sobre todo como un derecho que tiene la mujer muchísimas gracias señora Presidente por plantearme el gusto de la palabra te damos un saludo a la palabra en la igualdad gracias Presidente absolutamente especial para todos especial a quien nos acompaña en el día de hoy yo simplemente quiero agradecerles por haber asistido a esta mañana me vuelvo confrontado con muchas de las intervenciones en especial ya me están sentiendo el nombre de Vanessa de la mala madre creo que cuando hablabas me iba muy atrás y pensaba precisamente en mi abuela de tantos hijos pero que quien sabe si realmente se fueron concebidos con todo el amor es decir muchas de esas intervenciones claro fuerte quiero agradecerles porque realmente el tema está hoy todavía en mucha discusión pero cuente que siempre habrá un consejo que quiera apoyarlas en esas luchas igualmente quiero decirles que sus luchas siempre van a ser respetadas admiradas porque los logros que han tenido y que van a seguir obteniendo pues son realmente necesarios para un país como el nuestro yo simplemente quiero decir que nos deben acompañar más en el asunto de la educación necesitamos revisar urgentemente como estamos llevando a nuestras instituciones educativas y al espacio público sobre todo el asunto de la educación sexual y reproductiva en un asunto de como construir ciudadanía a partir de la educación sexual en Vigal lo necesita y lo necesita urgente y gracias también al médico porque a mí me encanta cuando la ciencia nos va mostrando un camino que nos va forjando tal vez el deber histórico que necesitamos y lo que ha pasado aquí tanto escuchando las intervenciones anteriores con los anteriores invitados con ustedes nos debemos ir pensando entonces que más allá si somos o no pro vida el asunto es cómo construir realmente un concepto de ciudadanía que responda acertadamente a esa educación sexual y educación sexual entendida de lo que comporta el cuerpo como un territorio que creo que es la lógica a la que tenemos que estar mirándonos de aquí en adelante de todas maneras muchas gracias y bienvenida siempre a este espacio de la democracia donde nos pensamos siempre cómo ser mejores desde este municipio intervenciones con el de ustedes son las que necesitamos más en estos espacios gracias señora presidenta señora secretaria por tener presente al concejal Fernando Moracán dale espérenme ellos hacen las o sea las preguntas y ya después les doy de nuevo el uso de la palabra algún otro concejal desea intervenir ningún otro le vamos a ver entonces ya si el uso de la palabra no pero es por la acción por las actas bueno yo creo que aquí hay algo muy importante y es que a las mujeres siempre se nos ha puesto también la obligatoriedad de educar aquí hemos dado unas estadísticas importantes y yo creo que aquí el llamado es a cuestionarse cómo nosotras y nosotros nos hemos educado entonces hay una cantidad de información increíble en la que cada una y cada uno de ustedes puede consultar inclusive a mí me pueden escribir mala qué información tienes yo con gusto se las comparo porque hago la claridad que las mujeres estamos re agotadas re agotadas de unas peleas constantes para luchar por nuestros derechos educar a nuestros hijos y nuestras hijas nos ponen a educar a los maridos entonces también es como muy complejo en ese sentido y yo siempre lo traigo aquí o cuando estoy en espacios públicos en donde me invitan porque en este momento en donde estamos hiperconectadas la información está muy a la mano el doctor Joaquín inclusive ahorita que estábamos hablando nos decía que tiene un capítulo sobre violencia obstétrica en el aborto yo tengo mucha si les interesa desde la bibliografía pero también creo que es muy importante citar a las mujeres que hoy han hablado no solo porque nosotras nos hayamos dado cuenta de la intervención que hubo el 15 de julio sino citar a la ciudadanía todas si ustedes como hombres se ponen a preguntar ¿cuántas mujeres de su familia han abortado se van a asombrar? porque han abortado solas entonces citar a las mujeres que han pasado por los procesos como vino Jennifer a exponerse y que sean lugares seguros para ellas probablemente les va a dar mucha más información para que podamos reconstruir toda esa cantidad de mitos de desinformación que tenemos gracias la colectiva hija de hora ha intervenido también pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Mala o sea cargar con el tema de educar es que no recaiga en nosotros es una invitación desde el consejo a hacerlo pero nosotros hemos hecho intervenciones en el municipio y hemos de alguna manera sido reprimidas porque nos ha llegado a la policía porque como que no se permite el ejercicio que este es un tema difícil pero pues de eso se trata y desde el consejo yo creo que se puede acompañar desde ahí un mensaje de decir estamos haciendo pedagogía y estamos llevando desde la parte legal pero también política el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo las de horas es yo aquí a menos pero creo que sí igual esas creo que nuestra misión está a disposición de hacerlo de que con de la mano del consejo podamos hablar de llegar a instituciones y plantearnos la educación sexual y reproductiva que brinda al municipio también hemos preguntado por el acceso al aborto en el hospital Manuel Uribe Ángel y no ha habido realmente una respuesta o la respuesta que esperamos lastimosamente desde ahí nos ponemos a disposición a trabajar de la mano del consejo si así lo queremos a ver yo quiero referirme a tres puntos a raíz de las intervenciones de los dos concejales que me parecen supremamente importantes y que yo creo que van al punto uno tiene que ver y también lo dijo Jennifer cuál es la verdadera disponibilidad del municipio para la atención de estos casos y esto pasa por una situación que tiene que ver con las creencias religiosas porque todos hemos sido educados en una sociedad profundamente religiosa con unas creencias que lo voy a decir así abiertamente va en contra de los derechos de las mujeres entonces yo creo que para el consejo es importante la reflexión y el preguntarse oiga en nuestro municipio donde se atiende este tipo de situaciones porque las mujeres se tienen que ir a otro municipio para que les resuelvan una situación concreta y yo creo que eso sí estaría en sus manos hablando con la directiva del hospital Maníma del Uribe Ángel ellos en el esquema de contratación de personal deben preguntar quién es objetor de conciencia y quién no la opresión de conciencia también es un derecho pero entonces la institución como tiene la obligación de cumplir con esta norma constitucional pues se va a asegurar de contratar personas que no sean objetoras de conciencia para poder atender estas situaciones ese es un primer aspecto el segundo aspecto tiene que ver con la educación a mí ese tema me parece trascendente porque si nosotros invertimos en educación en una educación asertiva en una educación donde los temas se discutan y se pongan a la luz pública y donde nuestros jóvenes puedan hacer parte de esa situación vamos a disminuir el número de situaciones complejas y nos va a pasar lo mismo que le está pasando a los países industrializados que el número de abortos va en franca disminución entonces yo creo que es fundamental ese tema educativo crear estrategias para involucrar a los docentes en ese proceso porque creamoslo o no nuestros docentes se bloquean cuando se habla de derechos sexuales y derechos reproductivos parece que nunca hubieran tenido sexo parece que nunca se hubieran reproducido es una incongruencia muy grande pero es lo que ocurre a nivel nacional y el tercer punto que yo quisiera resaltar es que ustedes tienen una juventud que llamarían nosotros los viejitos llamaríamos rebelde que van como en contravía de las cosas no es una juventud consciente es una juventud del siglo XXI es una juventud que quiere participar en los procesos sociales y yo creo que sería muy bonito por parte de ustedes digamos acoger todas estas iniciativas e incluirlas dentro de un plan que lleve a que el municipio de Envigado sea pionero en el país en este tipo de situaciones porque no nos digamos mentiras la mayoría de los municipios ni siquiera han tratado el tema entonces existen todas las normas jurídicas existe el recurso humano formado convencido creyente de una situación particular y estaría en manos de ustedes poder aprovechar todos estos recursos para sacar adelante este tipo de iniciativas muchas gracias por haberme escuchado por habernos escuchado y bueno espero que salgan cosas positivas de acá muchas gracias hola quien quiere intervenir dale entonces te damos el uso de la palabra ¿cómo te llamas? nada preséntate entonces buenos días mi nombre es Matt y hago parte de la colectiva y veeduría de Ciudad de la Jóvenes Vivo dentro de todas las intervenciones pues que hicieron el día de hoy hay algo que es muy importante recalcar y es que esta educación debe ser desde una temprana que el niño entienda o la niña entienda que es su cuerpo y que tiene autoridad sobre su cuerpo sabían que los niños a partir de los 6 meses encuentran actitudes placenteras en muchas cosas entonces enseñarle al niño que también tiene derechos sobre su cuerpo que tiene una autoridad que tiene derecho a la privacidad derecho a conocerse derecho a una educación sexual importante íntegra porque lo que pasa es que muchos niños crecen con la idea de que eso está mal todo está mal si yo lo hago está mal no hagas eso no te conozcas no te toques ¿por qué? porque está mal y nunca se les da ni siquiera una explicación de por qué está mal simplemente es dejar de imponer esas cosas en los niños y que el niño desde una el niño y la niña desde una edad temprana conozca qué es abortar y por qué tiene derecho a y por qué qué son los métodos anticonceptivos por qué una persona mayor no puede tocar mi cuerpo la educación sexual va mucho más allá de decirle al niño qué es una vulva es mucho mucho desde su identidad de género de que a un niño o a una niña le van a gustar las personas de su mismo sexo de que existen miles de géneros de que existen miles de formas de representar su cuerpo eso hace parte también de la educación sexual y es un tema que pocas veces se toca porque nos da miedo nos da miedo porque no vamos a abordar a los niños entonces dentro de la pedagogía que se debe hacer desde una edad temprana no solo son adolescentes no solo es impedir un embarazo eso hace parte de la educación sexual pero no es principal si una persona no conoce su cuerpo no va a saber cómo cuidarlo no va a saber tomar decisiones porque no lo conoce yo sé que mi compañera Marbe quiera colaborar dando como un ejemplo o algo así ¿no? no yo bueno mi nombre es Mar politórum de formación y como para cerrar la intervención de mi compañera creo que se apela mucho a las infancias responsables y a la maternidad elegida que es lo que hemos hablado como en toda la intervención del consejo creería que para cerrar porque no soy no soy formadora de infancias pero sí apelando a lo que decía Joaquín al final y es invitar a que uno de los municipios ya lo hemos dicho acá que se hace llamar el mejor vivero de Colombia también haga historia en estos temas de respetar las decisiones de las personas gestantes de las mujeres de no seguir hablando en términos de debate sino de acciones y pedagogía respecto a que puede y que se se le debe respetar a la otra mitad de la población recordemos nuevamente que acá somos el 52% de la población de Pigadeña las mujeres seguimos siendo pocas las que hablamos acá hay dos mujeres en el consejo únicamente así que desde ahí también se posicionan los debates a quienes les importa la vida de verdad y quienes seguimos hablando de eso así que ya estamos en otro siglo ya estamos en otra época y darle derechos respetar los derechos de la otra mitad de la población hace que hagamos historia bueno quiero agradecerle de nuevo entonces a todos los invitados e invitadas las personas que intervinieron vuelvo y le repito esto es un consejo de puestas abiertas donde todo el mundo será escuchado también agradecerle a nuestra personera por acompañarnos el día de hoy a Juan Carlos de la Contraloría me disculpa doctora Paula continuemos con el orden de observaciones y proposiciones ¿alguien tiene alguna observación o alguna proposición? el consejero por los que vayan a ir necesito entregarles un papelito ¿alguien tiene alguna intervención? continuemos con el número de intervinas se encuentra agotado en todas las preguntas señor presidente agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana feliz día para todos y para todas gracias